Y hasta hoy he decidido seguirlo intentando Tú me destrozaste el corazón Mi apocalipsis fue tu amor y el estar contigo Mi peor pecado Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duela decirlo, aquí murió el amor Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duela decirlo, aquí murió el amor Y si murió, no es por mi culpa Pues yo te amé y eso lo sabe Dios Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Y ya me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duela decirlo, aquí murió el amor Murió el amor Con sentimiento, Laura Juliana Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duela decirlo, aquí murió el amor Y si murió, no es por mi culpa Pues yo te amé y eso lo sabe Dios Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duela decirlo, aquí murió el amor 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 ¡Suscríbete!